Bienvenidas, bienvenidos todos a esta maravillosa serie de Dama, de Dama Autor, aquí en Madrid, a la que una vez más agradezco, y es el primero de muchos agradecimientos, trataré de ser breve, pero hay que hacerlo, desde luego, por su colaboración un año más en poder presentar aquí, ante todos los medios e invitados y personalidades, nuestra nueva edición del Festival Series Nostro. Un festival que cumple su cuarta edición, o su cuarta temporada, como a nosotros nos gusta siempre hacer para este Festival de Series, cuya primera gran novedad es que nos trasladamos. Nos vamos de Altea, que acogió las tres primeras ediciones del Festival, y a las que estamos eternamente agradecidos, especialmente al Ayuntamiento y a toda la gente ahí implicada, y de hecho seguirá siendo una subsede del Festival, en esta cuarta edición, para irnos a la ciudad de Elche, en concreto los días 31 de mayo a 9 de junio. Un festival, como os digo, que durante las ediciones anteriores hemos pasado y hemos tenido, bueno, pues de a todo, de todo, porque al final la primera edición del Festival iba a ser en abril del 2020, tuvimos que cancelarla un mes, vamos, una semana y media antes de que fuese, es fácil identificar las fotos porque estamos todos con mascarilla, quitando cuando estamos recibiendo los premios, que ya era un poquito exagerado, que tuvimos una segunda edición con muchísima más presencia, y desde luego que el pueblo y la ciudad de Altea acogieron con muchísimo cariño, y luego una tercera edición, pues eso, absolutamente maravillosa, y para mí muy especial el poder dar el premio a Cuéntame cómo pasó por su última temporada, el premio Legado, uno de los cuatro honoríficos que vamos a comentar y que voy a comentar desde ya. En los últimos tiempos, las series, yo no sé si se ocurre igual que a mí, pero he detectado que tenemos cinco minutos de gran escena impactante para luego 24 horas antes, dos días antes, tres días antes. Bueno, pues si ese es el estilo, habrá que adaptarse a los tiempos, así que en vez de reservar, como yo creía normal, los cuatro premios honoríficos, que de alguna forma concentran el sentido del festival, voy a decirlos al principio, y así al final, si alguien tiene que hacerlo rápidamente, pues puede hacerlo. Nuestro festival, como os digo, siempre ha girado alrededor de los premios Seres Nostrum, cuatro premios honoríficos que damos, cuatro premios en los que otorgamos una obra de arte, y es que realmente es así, que realiza Susana Guerrero desde el primer año, una artista de Elche, ilicitana y también profesora de la Universidad Miguel Hernández, y que es una obra, porque de verdad que los hace a mano, los hace todos, todos los años, para nuestros invitados, y es una de esas cosas que la gente yo creo que agradece y que gusta muchísimo. El premio, esto es como los hijos, ¿no? Uno le quiere dar cariño a los cuatro, pero para mí es muy especial el que desde el primer año podamos dar un premio trayectoria que reconozca a las figuras que han creado la ficción y que nos han dado, pues eso, ese deseo que tenemos por ver el audiovisual, y que no sea solamente premio trayectoria, sino que sea premio trayectoria Chicho y Máñez Serrador. Ahí le estaré eternamente agradecido, y jamás tendré problema en decirlo una y otra vez, a su hijo Alejandro Ibáñez, que en primer año recibió el premio en nombre de su padre, que viene todos los años a entregar el premio en nombre de su padre y a realizar el encuentro con el premiado, lo hará una vez más este año, allí en la sala, en la gala de clausura que celebraremos el 8 de junio en Elche. No ha podido venir hoy, porque estas cosas de trabajo están localizando para su próxima producción, pero sí tenemos al premiado, y el premiado en esta ocasión es ni más ni menos que Jaime Chavarri. Jaime Chavarri, no voy a contar absolutamente nada, más que incidir en su labor en televisión, en uno de esos pioneros junto con Chicho, con el recientemente fallecido, tristemente, Jaime Darmignan, con esos grandes creadores, directores e guionistas que crearon esa televisión española con la que en mi generación crecimos y empezamos a amar el audiovisual, y que desde luego ha sembrado y ha dado todas las creaciones que tenemos a día de hoy. Con todos ustedes, Jaime Chavarri. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí, gracias a Dama y al Festival de Elche. Sí, en efecto, hubo una época de mi vida en que hacía series. En vez de acabar haciendo series, yo he empezado haciendo series. Entonces, hacíamos un capítulo y ya nos parecía que era una locura, porque no existían las series tan largas y las series eran temáticas. Eran los libros, eran cuentos y leyendas y tal. Y yo hice unas cuantas de esas que, bueno, que recuerdo con mucho afecto. Larga, solamente hice una infantil, muy mala, pero que como nadie la recuerda, yo tampoco la voy a recordar. O sea, ¿para qué? Y luego ya, pues en lo del cine, pues era más concreto. De vez en cuando veo series, algunas series españolas me gustan muchísimo, como por ejemplo La Mesías y tal, pero bueno, le gusta a todo el mundo, o sea que tampoco tiene mérito. Pero bueno, lo que me hace gracia es que en un festival como el de Elche se hayan acordado de que hace tantos años yo hacía series. Y creo que están buscando en televisión española alguna, que yo no he vuelto a ver, espero que al volverla a ver no me suicide, como me pasó en un festival de Valladolid que pusieron las películas mías de la escuela y me quería morir. Pero bueno, siempre salió uno al final que dijo, señor Chavarri, ha aprendido usted mucho, y digo, bueno, no, 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 no. Y nada, que si van ustedes al festival, espero que les guste. Yo espero pasarlo muy bien en Elche, que además es una población que no conozco, pero hay un director, el director de Espíritu Sagrado, al que tengo ahora la admiración y lo conozco además, ojalá lo vea por allí. Y puede ser una nueva cuna de nuevo cine español, Elche, o sea que no nos desanimemos a por ello. Muchísimas gracias. El siguiente premio que os voy a nombrar es el premio Legado, el premio que damos en esta ocasión no una persona, sino una serie que por su importancia concluida haya marcado desde luego un antes y un después a su emisión. Y es para nosotros un absoluto orgullo dar el premio, pues yo creo que este año no había otra, que es Amar es para siempre. Senso en ganación previa en Amar en tiempos revueltos. Posteriormente, el éxito de Dua Amar es para siempre, su spin-off, Luimelia, ha revolucionado las tardes, ha revolucionado el día a día, y especialmente en los últimos tiempos y con la llegada de sus nuevos equipos de guión, porque al final, desde luego, si hay una serie que tiene muchos padres y muchas madres, es Amar en su sentido amplio. Es una serie que ha logrado unir las generaciones que tradicionalmente se sentaban en la sobremesa para verlo con las nuevas generaciones, especialmente con los personajes de Luisita y de Amelia en esas nuevas tramas que hemos tenido en las últimas temporadas. Tenemos a Borja González Santolalla para que dé unas palabras, pero estar unido, porque aquí todo el mundo trabaja mucho en Dama, como luego tiene que hablar por otra sección, hará las dos cosas y comentará el premio, como os digo, de Amar para siempre, que se desplazarán también allí varios de sus integrantes, varios de sus intérpretes para recibir el premio una vez más en la gala de clausura. En siguiente lugar, tenemos el premio Repercusión, un premio que damos todos los años a una serie que entendemos que ha aunado eso tan complicado y que siempre se dice ese tropo de aunar a la crítica y al público, que sea un gran éxito de público y que evidentemente la crítica lo reconozca. Y aquí es un absoluto placer para mí decir que este año el comité ha decidido dar el premio a la nueva serie de Disney+, a la serie de los hermanos Sánchez Cabezudo, que tan huérfanos nos tenían durante mucho tiempo de producciones suyas, son además los primeros que repiten premio, porque recibieron en la segunda edición el premio legado por crematorio, cuando se cumplían diez años, de esa serie que todos los que recordamos esos incipientes pensamos que era el principio de algo que luego llegó, pero mucho tiempo después, ese momento en el cual pensamos que la afición española con, evidentemente, crematorio, pero también, y yo siempre intento recordarla con que fue de Jorge Sanz, teníamos nuestro soprano y nuestro sexo en Nueva York, y a partir de ahí podíamos cumplir en drama y en comedia e ir hacia adelante. Nos ha costado un poquito después, tuvimos una crisis por en medio, Canal Plus pasó a Movistar Plus, pero el caso es que lo hemos vuelto a tener y, evidentemente, con Nos Vemos en Otra Vida, los hermanos Sánchez Cabezudo han vuelto a hacer una serie, de la que hemos hablado muchísimos, de una plataforma que llega a España y que nuevamente hace producción nacional, que hemos visto con todas las llegadas de absolutamente todo el mundo, desde Netflix inicialmente a Sky Showtime, la que más reciente pueda haber venido. Nuevamente, los hermanos Sánchez Cabezudo están trabajando muchísimo, no podían venir, pero no querían perder la oportunidad de mandar al menos un mensaje. Hola, soy Alberto Sánchez Cabezudo. Yo, Jorge Sánchez Cabezudo. Estamos muy felices por el premio a la serie, por el premio de repercusión a la serie Nos Vemos en Otra Vida y estamos con muchísimas ganas de poder ir a Elche para compartirlo y dar las gracias al festival. Nada, gracias por el premio, compartirlo también con las víctimas con las que hemos estado trabajando y que creo que en nuestra serie esperamos que esta repercusión sirva para contar lo que pasó, que es lo que nos ha movido en gran medida a hacer esta serie. Así que muchísimas gracias, nos vemos en Elche. Muchas gracias. Gracias, queridos, en verdad que es un encanto de personas, como no los menos el responsable del último de los cuatro premios que vamos a dar, que es el premio Conciencia. Un premio que tratamos de dar todos los años a una serie que ponga al alcance de todos los espectadores y de toda la sociedad esos temas de los que no es quizá tanto complicado de hablar, sino de los que tenemos que hablar. Y en esta ocasión la serie premiada es, evidentemente, un nuevo amanecer. La creación de José Corbacho, de Pepe Corbacho, va a costar mucho no llamarlo Pepe, de don José Corbacho, en el que, con un elenco absolutamente maravilloso, protagonizado o liderado desde luego por Yolanda Ramos, nos ha mostrado, pues, mejor que que lo diga yo, que lo diga el propio Pepe Corbacho. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? José Corbacho. Y quería agradeceros enormemente este premio a todo el festival de series Nostrum de Elche que nos habéis dado para la serie Nueva Amanecer, que ahora mismo estoy en el plató de Tu cara me suena, porque estamos grabando, y justamente en este plató y en estos pasillos se rodaron partes de esa serie. Muchas gracias por el premio. A mí me encantan los premios, me gustan todos los premios, pero este premio, además, el premio Conciencia, que como su propio nombre indica, es a poder concienciar sobre temas serios cuando hacemos ficción. Yo creo que con el humor y la comedia se puede hablar de temas muy serios. En este caso, Nueva Amanecer habla de adicciones, de salud mental, siempre desde la comedia, pero intentando también desde el respeto y sin frivolizar. Por lo tanto, para mí el premio Conciencia es un premio que lo voy a llevar con mucho orgullo toda la vida y que todo el equipo estamos encantados de recibirlo. Muchas gracias, de verdad, a series Nostrum. El premio Conciencia, ahí estamos. Gracias. Gracias, don José, gracias Pepe. Y tendremos a Pepe Corbacho, aparte del elenco, y también, evidentemente, el equipo de producción, como solemos hacer siempre en esos encuentros que se celebran el viernes y el sábado antes de la gala de clausura. A partir de aquí, hablemos del resto de las cosas. Hablemos, por un lado, de las nuevas sedes del festival. Trasladándonos de Altea a Elche, evidentemente, teníamos que contar. Y aquí, parte de los agradecimientos es a los dos grandes organizadores del festival, que son, por un lado, la Universidad Miguel Hernández de Elche, y por otro, evidentemente, el excelentísimo ayuntamiento de la ciudad. En primer lugar, en la que es mi casa, desde que empecé estudiando allí hace 25 años y entré como profesor en el 2001, que anda que no ha llovido, y aunque sea Levante ha llovido, lo puedo asegurar, en Elche, tenemos el privilegio de, prácticamente, estrenar el nuevo edificio cultural de la Universidad Miguel Hernández. Un edificio llamado La Balona, un edificio creado para el ambiente cultural, con salas de exposiciones y con una sala dotada con la última tecnología para hacer, precisamente, proyecciones y encuentros, y que se inaugura el día 1 de junio. O sea, se inaugura para nosotros. Vamos a ser nosotros los primeros que podamos ocuparlos. No sé si el restaurante que está en la cuarta planta lo tendrán abierto o no. Estoy gestionándolo a ver si podemos hacer, al menos, allí, alguna de las cosas. Porque las fiestas de la ciudad, sobre todo cuando son las fiestas de Elche, van a ser espectaculares y va a haber bofetadas, desde luego, por poder estar allí. Como os digo, un edificio que me hace especial ilusión por quien lo emprendió en su momento, que es la antigua vicerectora de Cultura, Tatiana Sentamans, que siempre nos ha apoyado, igual que lo hace la actual vicerectora de Cultura, que nos apoya. Por otro lado, evidentemente, el Ayuntamiento de Elche. El Ayuntamiento de Elche tiene muchísimos lugares, pero nosotros hemos apostado, pues ya que estamos en Levante, y ya que estamos en Ciudad de Palmeras, como uno siempre identifica a Elche, buscar un lugar al aire libre. Y sí, tocamos madera, que no sé dónde estará exactamente, para que no nos llueva. Si no llueve, tendremos plan B. Pero es un lugar emblemático, un lugar en el cual se han hecho tradicionalmente todos los encuentros al aire libre en primavera y en otoño. En verano, evidentemente, estamos en la playa, para eso no nos metemos. Pero en el que tenemos todas las actividades tradicionalmente, de conciertos, de teatro y, en esta ocasión, de series. Nuestro planteamiento es hacerlo en la rotenda del Parque de Elche, en el sitio, en el céntrico, al lado de la iglesia de Santa María, donde se hace el misterio todos los años, en el centro, como os digo, de la ciudad. Tener allí una pantalla de LED, en la que podemos hacer ya no proyecciones nocturnas, como es tradicional, sino durante todo el día, y también los encuentros al aire libre, que hará un poquito de calor en algunos momentos. Ya veremos cómo hacemos el techado y todo lo demás. Pero creo que es algo que va a dar, desde esta edición que hacemos en Elche, un sentido diferenciar a como tradicionalmente tenemos el resto de los eventos en lugares más cerrados. Y yo creo que puede ser, como os digo, dejando aparte el tema de la lluvia, y bueno, pues esto es, que no se diga que no somos echados para adelante, un hecho diferencial de aquí en adelante para el Festival Series Nostro. También a ser Snopes, evidentemente, no solo tenemos los premios, no solamente tendremos los encuentros con los galardonados, sino también distintas secciones. Algunas que tienen tradición desde la primera edición, como es Nostro, Miniseries Nostro, las actividades que hacemos familiares y para niños, con talleres, con proyecciones infantiles, que tradicionalmente hacemos todos los domingos, y que este año celebraremos en el último día del festival, el día 9, también, como os digo, en la rotonda del parque, para que allí, tanto la gente que acuda como la gente que esté pasando por el parque, pues a ver el follón, se puedan acercar allí y pasar una mañana distendida y diferente, culminando siempre con un concierto de la temática para toda la familia. El año pasado empezamos, como os comentaba antes, una actividad que yo tenía personalmente muchísima intención, que era poner en valor la creación, poner en valor a los guionistas, y desde ahí, de nuevo, dar las gracias a DAMAB y también a ALMA y a EDAB, la Asociación de Guionistas de la Comunidad Valenciana, por habernos apoyado desde el principio. El año pasado tuvimos un encuentro moderado por Borja González Santolalla con los principales creadores de España y este año queremos ir a más y queremos dedicar el jueves de la segunda semana del festival, íntegro a que sea el día del guión, que sea el día de los guionistas y que todo gire alrededor de la creación, de las problemáticas, de los problemas y de las satisfacciones, que al final parece que solamente hablamos de los problemas que tienen los guionistas y que no solamente hay que hablar de esas cosas. Además, en Elche, donde tenemos no solamente audiovisuales, sino un doble grado, un lugar de encuentro para todos los guionistas ya consagrados o incipientes en la provincia de Alicante, en Murcia y, por qué no, en Albacete, Almería o incluso Valencia, que la tenemos muy cerquita. Como os digo, el jueves día 6 lo dedicaremos íntegramente a la figura del guionista, a la figura del guión dentro de Series Nostrum. Y otra cosa que a mí me apetecía muchísimo hacer desde el año pasado era DocuSeries Nostrum y es que las series documentales, que nadie no vemos, que todo el mundo hablamos, sean series deportivas, sean true crime o sea cualquier cosa intermedia y cada día más, por ejemplo, el aspecto musical. El otro día tenemos un nuevo efecto, o Movistar Plus comentaba cómo iba a tener un concierto que al mismo tiempo iba a ser documental por la forma que hacerlo. Yo creo que en las series documentales ocurre algo que los festivales de series nunca piensan en ellos porque no es ficción y los festivales de documentales, que tienen una larguísima tradición en nuestro país, no suelen fijarse en las series documentales y están en una especie de tierra de nadie que yo no logro comprender. El año pasado tuvimos el grandísimo honor de tener a Israel del Santo, el responsable de alguna de las series que a mí más me ha fascinado en los últimos tiempos, yo el palmar de Troya era pues esto de no puede ser, no puede ser, no puede ser del principio, Lola, yo estaba con la boca abierta y con los ojos abiertos desde que empezó y evidentemente alguien ha que seguir muchísimo lo que ha hecho también en colaboración con Santiago Posteguillo y ojalá que alguna vez puedan para adelante la idea que tienen de la trilogía de Estipión llevarla adelante. También hicimos el día menos pensado, trajimos a todo el equipo de Movistar Plus que lleva todos los años la serie documental sobre su equipo ciclista y luego hablando de series deportivas pues hablamos de cómo se afecta al día a día de la gente que trabaja en el mundo del deporte y tuvimos a José Bordalás, a Pepe Bordalás que en ese momento bien residía en Alicante, él fue entrenador del Hércules de Mis Amores y también del Valencia y actualmente lo tenemos aquí en el Getafe entrenándolo en primera división y tuvimos un encuentro de cómo llevan la gente que trabaja profesionalmente sin tener ya una cámara en el partido o en la rueda de prensa sino todo el día metido en el vestuario, en su día a día, en su casa y en todo el resto de lugares. Y no nos paramos aquí. La idea es este año tener y ampliar poco a poco con pequeñas casas y pequeñas píldoras algunas nuevas secciones. Una de ellas pues evidentemente es hablar de tecnología y hablar de tecnología con inteligencia artificial y hablar de tecnología de cómo y dónde vamos a ver las series en el futuro. Aquí, bueno, pues como uno no tiene vergüenza para absolutamente nada, se pone la fotito que tiene con la Vision Pro, pero la culpa de que yo tenga esta foto con la Vision Pro es la de este señor que aparece en la foto de la izquierda con uno de los tres vicepresidentes de Apple ayer en Inglaterra, por eso no ha podido estar aquí, Pedro Adnar, el director de Apple Esfera, uno de los cinco o diez periodistas que habitualmente invita a Apple a Cupertino, en este caso a Inglaterra, para hacer su presentación y licitando de Pro que vendrá allí para hablarnos de cómo él ve desde Webedia, desde su atalaya a día de hoy, que vamos a tener la audiovisual como alguien que sigue desde hace 16 años, prácticamente cuando yo empecé fuera de series, empezaba el primero con 412 y posteriormente con Apple Esfera, cubrir el mundo de la tecnología en general y el de Apple en particular. La otra idea que tenemos es hablar de cocina y gastronomía, y es que hablar, iba a decir de Levante o de Elche, es mentira, hablar de España y no hablar de gastronomía es algo que siempre nos falta, y queremos hacer un intento de empezar a unificar eso, empezar a ver cómo los restaurantes se pueden implicar y la relación que tienen las series con el mundo gastronómico, evidentemente debe haberlo más reciente que tenemos, pero tenemos series documentales, tenemos documentales, tenemos ficción, tenemos no ficción, yo estoy loco por ver que lo que ha hecho Borja Coveaga recientemente en su producción, a ver cuándo le estén a Movistar Plus, este tipo de cosas queremos también incentivarlos, y para qué os voy a engañar, porque al final la gente dice de comer y suele acudir en masa, y es una cosa que para el festival nos viene bastante, bastante bien. Y por último, y este es un intento que yo me hace especialmente orgulloso que podamos hacerlo, igual que hemos puesto en valor la figura del guionista, poner en valor el resto del equipo técnico. No solamente son actores y actrices, que evidentemente son las que nos hacen llorar y reír y tener, pero sin toda la gente detrás y todos lo sabemos, no hay así. Y este año es para nosotros un absoluto orgullo que Olga Antúnez haya conseguido que esté con nosotros Leticia, la que además la tenemos allí al fondo, alguien que ha hecho todas, es que es más fácil decir las series españolas en las que no ha intervenido Leticia en los últimos años, en la labor de casting. De esa cosa tan desconocida que parece que los actores y actrices siempre estaban allí, porque no concebimos que haya otra persona que interprete ese papel, pero sin ella no hubiese ocurrido. Así que simplemente para ello doy paso a Olga Antúnez para que cuente un poco cómo vamos a hablar de ello. Bueno, la idea que habíamos pensado es hablar un poco de nuestros trabajos, de nuestras profesiones. Ella como directora de casting, yo como manager de actores y directores, y contar un poco nuestro punto de vista y explicar un poco, no solo a los actores, sino también en general a toda la gente de la industria, cómo trabajamos, cómo funcionamos, qué necesitáis para llegar a nosotros. ¿Lo has explicado fenomenal? No, no, iba a ser muy bonito. No, vamos a pasar fenomenal. Y hoy, muchísimas gracias por esa introducción que me has hecho, me he emocionado, no me lo esperaba. Pues eso, que es un poco, como bien has dicho, dar visibilidad igual a una profesión que ahora mismo sí que tenemos un poquito más presente y que sí que sabemos que existe, pero que durante muchísimo tiempo hemos sido bastante invisibles. Entonces, para dar esa cercanía y, bueno, pues contar esas cositas, también anécdotas que seguramente podamos contar unas cuantas, y desde el punto de vista, eso, desde el casting, pero también desde el punto de vista de los representantes que tienen ese contacto tan directo con los actores, con las actrices, y que están ahí de intermediarios total. Con vosotros, con vosotros. Claro, desde un lado y desde otro. Y eso sería. ¿Vale? Pues listo. Yo le prometí a Alfonso Caro, a nuestro maravilloso jefe de prensa, que esto no iba a durar más de 30 minutos. Creo que he cumplido con creces, así que, nada, yo estoy aquí atento a cualquier pregunta. Yo creo que es más sencillo que la hagamos con el café, porque yo necesito uno, no sé vosotros. Estoy aquí disponible para lo que necesitéis, ahora y siempre. De verdad, de nuevo, muchísimas gracias. En primer lugar, a Dama por acogernos de nuevo, al Ayuntamiento, a la Universidad y al resto de instituciones, que no los he nombrado, pero que vuelven a colaborar, desde el Ministerio de Cultura, la Comunidad Valenciana a través de la Generalitat, la Consellería de Cultura, actualmente Vicepresidencia Primera, y también el Instituto Valenciano de Cultura, la Diputación de Alucante, tanto por la parte cultural como el Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert, y también Costa Blanca, la FILM, que es, por un lado, el patronato de turismo y también quien gestiona la FILM Office, porque la idea también es, ahora que volvemos a tener la Ciudad de la Luz, volver a tenerlo como lugar de rodaje, y evidentemente todas las instituciones y patrocinadores privados que nos apoyan desde ya allí en el Che. Muchísimas gracias de nuevo por venir, y nada, que hay un poco de comida o de bebida por ahí y que luego queda mal, así que vamos para ello. Gracias. Gracias.